Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana te hablo de aprendizajes y lo hago a raíz de una entrevista que me hicieron Fernando Robles y Javier Millán, responsables de Más Allá de la marca personal, un espacio de conversaciones en directo con personas inspiradoras. En la entrevista me preguntaron por mi recorrido profesional en la publicidad, anterior al personal branding y de todos los aprendizajes recogidos en cada etapa. Me ha parecido interesante recogerlos en el post por si te pueden ser útiles en tu carrera o por si te has encontrado elementos de coincidencia. Espero que te aporten. Te veo la semana que viene con una sorpresa y hablando de recorridos te dejo con este paseo desde las Ramblas de Barcelona al mercado de la boquería, unos minutos antes de que se abriera al público. Gracias por ver el video.